Lo del sabotaje, bueno, habría que determinar. Lo que sí está claro es que alguien manipuló la llave principal de acceso de gas de la central, lo que ha dejado sin suministro de gas a toda la usina, digamos, a todos los turbogeneradores. Lo que sí nosotros no podemos determinar es que haya sido o un sabotaje interno, o un autosabotaje o algo externo. Eso nosotros no lo podemos determinar, más allá que el personal técnico ha determinado que la puerta que da la parte externa de la Dirección Provincial de Energía, o sea, de la caseta de gas, se encontraba cerrada y la puerta interna se encuentra abierta. Pero esa se encuentra abierta de forma normal y habitual, porque el personal entra y sale constantemente revisando justamente las presiones de acceso a cada uno de los turbogeneradores. O sea que no se puede definir el origen de este cierre. No, aún no se ha determinado el origen. Lo que sí se puede es revisar, bueno, la usina cuenta con sistemas de cámaras internas, que dan tanto al predio, a la parte externa del predio, como a la parte interna de cada uno de los turbogeneradores y a la calle interna de la usina. O sea que revisando tanto las cámaras como, digamos, los registros que largan la máquina, se puede determinar qué pudo haber pasado o si fue externo o interno. Pero nosotros no podemos hablar ni de un sabotaje interno, ni externo, ni autosabotaje, hasta tanto se determine. Precisamente se hablaba de que se responsabilizaba lo que es el sindicato por esta situación. No, no, no. El sindicato, primero, tiene conocimiento de la gravedad que implica eso y no pondríamos en riesgo una fuente, primero una fuente de trabajo. Y segundo, al turbogenerador principal que alimenta a toda la ciudad, nosotros no lo haríamos de forma así, introspectiva, perdón, como tanto lo manifiesta el presidente. Tenemos conocimiento del daño que se puede causar, así que no lo haríamos de esa forma. También queríamos consultarle, hoy se mencionaba que se ha tomado lo que son las oficinas de la Dirección Provincial de Energía. ¿Cuál es la situación aquí? No, en realidad ustedes pueden observar que no se ha tomado la Dirección Provincial de Energía, las puertas están abiertas, tranquilamente el personal puede entrar y salir. Nos estamos manifestando por una serie de inconvenientes internos que tenemos, el pago fuera de término de los haberes del mes pasado, incluso no sabemos qué va a pasar con los haberes de este mes, por falta de pago del resto del salario del trabajador de la Dirección Provincial de Energía y por otras cuestiones internas que tiene la DPE, que son financieras justamente, deudas que mantiene la DPE con los trabajadores y con el resto del personal. ¿Aún no se les ha pagado los haberes? De este mes no, del mes pasado, del mes de los haberes de marzo, sí, ya se nos han acreditado, fuera de término, fuera del tiempo legal que se tenía que haber acreditado, pero bueno, se han pagado solamente los haberes, por eso lo que estaba comentando, parte del salario que conforma el haber del trabajador de energía, falta pagar. ¿Qué es lo que faltaría? Y estamos hablando de adicionales por vacación, estamos hablando de la VAE, que se le paga a un grupo de trabajadores, estamos hablando de otros pagos pendientes, de otros ítems pendientes. ¿Cómo va a continuar la modalidad de protesta? Por ahora seguiremos manifestándonos, seguiremos con las medidas que ya tenemos declaradas ante el Ministerio de Trabajo y en el transcurso de la tarde haremos una asamblea, nos juntaremos los secretarios generales de ambos sindicatos y bueno, tomaremos la decisión en base a cómo surge el día de hoy, estamos esperando a ver si tenemos una reunión con el presidente y bueno, estamos a la espera. Gracias.